En este vídeo vamos a explicar qué es la tecnología, qué es un objeto tecnológico y aspectos negativos de la tecnología. ¡Empezamos! ¿Qué es la tecnología? Tecnología es una palabra que procede del griego y significa el estudio de una destreza, sea cual sea esa destreza. Por ejemplo, la fabricación de plásticos, la obtención de papel, el diseño de circuitos electrónicos o la fabricación de puentes son destrezas muy distintas, pero todas están incluidas dentro de la tecnología. Nosotros vamos a definir la tecnología como el conjunto de conocimientos técnicos y científicos que permiten diseñar y crear objetos para que alguna actividad humana sea más cómoda de realizar, más rápida, más económica o incluso más sostenible medioambientalmente. Por ejemplo, es más cómodo subir a un quinto piso en ascensor que por las escaleras. Es más rápido cruzar el océano Atlántico si lo hacemos en avión. Para talar un bosque necesitaremos menos mano de obra si utilizamos este tipo de maquinaria, por lo tanto resultará más económico. Y también hay unas formas más sostenibles y menos contaminantes que otras para generar energía. En resumen, la tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos y científicos. Su objetivo es resolver necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas. Y para ello se necesitan fabricar nuevos objetos. La historia de William Kankwamba es un buen ejemplo de lo útil que resulta la tecnología. William nació en una pequeña aldea de Malawi, en África, en donde la mayor parte de los hogares no tenían luz eléctrica. A William le encantaba aprender cosas nuevas, pero cuando tenía 14 años tuvo que abandonar la escuela. Por suerte, en la biblioteca pública encontró un libro de ingeniería, escrito en inglés. William apenas hablaba inglés, pero este libro le llamó la atención y se lo llevó prestado a casa. Gracias a este libro, a su gran ingenio y a su determinación, William utilizó la tecnología para mejorar la vida de su familia. Decíamos que la tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos y científicos que se aplican conjuntamente para fabricar objetos y mejorar nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre un conocimiento técnico y un conocimiento científico. El conocimiento técnico nos indica o nos enseña cómo hacer algo, cómo realizar un proceso, mientras que el conocimiento científico lo que hace es explicarnos cómo funciona la naturaleza. Esto se entiende muy bien con un ejemplo sencillo, la receta de cómo preparar unos macarrones. Si os digo que para hacer unos macarrones tenéis que introducir 2 litros de agua en una olla, añadir 20 gramos de sal, poner la olla al fuego y cuando el agua empiece a hervir se añaden 200 gramos de macarrones. Se deja cocer durante 8 minutos y finalmente se apaga el fuego y se escurre el agua. Con esta receta estamos explicando cómo hacer algo, por lo tanto, se trata de un conocimiento técnico. Por el contrario, si os digo que el agua a presión atmosférica hierva 100 grados centígrados o que, por ejemplo, la sal común que añadimos a los macarrones está formada por átomos de cloro y de sodio, lo que estoy haciendo es explicar cómo es y cómo se comporta la naturaleza. Por lo tanto, esto sería un conocimiento científico. Os vamos a explicar otro ejemplo. Esta roca se denomina limonita y es una mena del hierro. El conocimiento científico nos dice cuál es su porcentaje en hierro, qué otros materiales la componen, cuál es la resistencia mecánica de esta roca y también cuál es la temperatura de fusión para el hierro. Por otro lado, este diagrama muestra la secuencia de pasos que debemos realizar para extraer el hierro de esa roca. Y por lo tanto, este diagrama hace referencia al conocimiento técnico. La tecnología nos permite transformar esta roca en un objeto como este. Y para ello necesitamos tanto el conocimiento técnico como el conocimiento científico. Así utiliza un mono una piedra para abrir una nuez. Nosotros, los seres humanos, podemos transformar la piedra en un cascanueces. Fijaros en el salto tecnológico que se necesita para transformar una piedra en un simple cascanueces. ¿Qué es un objeto tecnológico? Llamamos objeto tecnológico a cualquier objeto fabricado por el ser humano para satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. Así de sencillo. Cuando hablamos de objetos tecnológicos, todos pensamos en un ordenador o un smartphone. Pero cualquier cosa fabricada por el ser humano es un objeto tecnológico. Una rueda, un arado, una simple aguja de coser, una escalera, unas tijeras, una caña de pescar... No se me ocurre nada que haya sido construido por nuestra especie y que no sea un objeto tecnológico. ¿Y a ti? ¿Se te ocurre algún objeto construido por el ser humano y que no resuelva un problema? Una de las condiciones para denominar a un objeto como objeto tecnológico es que debe ser artificial. No puede tratarse de un objeto que encontremos en la naturaleza. Por ejemplo, la piedra que utilizaba el mono en el vídeo anterior es un objeto natural. Aunque lo utilizaba como herramienta, no es un objeto tecnológico porque ni siquiera la había tallado previamente. Otro ejemplo es un plátano o una mazorca de maíz. Estos productos resuelven el problema del hambre o la necesidad básica de comer. Una de las necesidades más importantes que debemos cubrir. Pero no son objetos tecnológicos porque se encuentran en la naturaleza. El maíz, en principio, no es un objeto tecnológico porque se trata de un producto natural. Pero ¿qué ocurre con el maíz transgénico? ¿Qué ocurre con ese maíz al que se ha modificado de forma artificial su genoma para adaptarlo a nuestras necesidades? ¿Puede un ser vivo como el maíz ser un objeto tecnológico? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que un ser vivo esté sujeto a una patente comercial? Vamos ahora con el último apartado de la clase de hoy. Decíamos que un objeto tecnológico es cualquier objeto creado por el ser humano y que resuelve un problema o una necesidad. Pero, ojo, que un objeto tecnológico resuelva un problema no significa que a su vez no genere otros problemas nuevos. Vamos ahora a hablar sobre aspectos negativos de la tecnología. ¿Tiene aspectos negativos la tecnología? Claro que sí. La tecnología, como prácticamente todas las actividades del ser humano, presenta aspectos negativos. Los principales son contaminación, pérdida de empleos, usos inadecuados de los objetos tecnológicos y un consumismo despilfarrador. Contaminación Uno de los principales problemas es que la fabricación de objetos requiere grandes cantidades de energía y de recursos naturales. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico destruye ecosistemas y genera contaminación. Por otro lado, los productos tecnológicos tienen un tiempo de vida útil, tras el cual dejan de ser funcionales y terminan en vertederos. De este modo, se genera contaminación tanto en la fase de producción como en la fase de desecho. Esta es una foto de un vertedero de productos tecnológicos consumidos por los países desarrollados. Sin embargo, vertederos como este se encuentran en países del tercer mundo. La contaminación es un grave problema asociado al desarrollo. Pérdida de empleos Otro de los problemas de la tecnología es que elimina muchos puestos de trabajo. En otras épocas, lo que hacía la tecnología era transformar el tipo de mano de obra. Pero no destruía empleos, sino todo lo contrario. Normalmente, una nueva tecnología aumentaba el número de empleos en una sociedad. Pero actualmente, hay expertos que afirman que esta tendencia está cambiando. Y que por primera vez en la historia, la tecnología está en disposición de eliminar más puestos de trabajo de los que crea. La causa sería el gran avance en el campo de la electrónica y de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas? ¿Podrá un robot realizar el trabajo de un artista? Y mi trabajo, ¿podrá realizar un robot? ¿Sería diferente este vídeo si fuese grabado por una inteligencia artificial? Otro de los inconvenientes es el mal uso que se hace de algunas tecnologías. Muchas tecnologías pueden aportar beneficios para la sociedad, pero un mal uso de las mismas puede tener consecuencias perjudiciales. Un ejemplo de esto pueden ser las redes sociales. Muchos ingenieros de Facebook y de otras redes sociales prohíben a sus hijos utilizar las aplicaciones que ellos mismos ayudaron a diseñar. Te propongo que busques información sobre las consecuencias que las aplicaciones digitales pueden generar en el desarrollo cognitivo de los más jóvenes. Por último, tenemos un consumismo desorbitado y la obsolescencia programada. La tecnología incrementó la capacidad de producción de las fábricas. Por lo tanto, se han de incentivar las ventas para no generar un excedente de productos. Una forma de incentivar las compras es a través del diseño de los productos y el factor moda. Se sabe desde hace varios siglos que haciendo más atractivo el diseño de un producto, aunque no se mejore su calidad, las ventas aumentan. El ejemplo más claro es la industria textil. La calidad de la ropa de una temporada no es mejor que la calidad que tenía la ropa la temporada anterior, pero cambiando los colores y las formas de una prenda, aunque sea mínimamente, la gente acude a comprar el nuevo producto. Muchos afirman que esta necesidad de comprar para mantener un sistema económico y productivo, lo que hace es reducir el papel del ser humano a meros consumidores de objetos. De objetos tecnológicos que más que cubrir necesidades reales, lo que hacen más bien es satisfacer meros caprichos. Otra técnica para incentivar las compras es la obsolescencia programada, pero eso dejo que lo investigues por ti mismo. Gracias por ver el video.